¡Meo de que meo de! Bueno, voy a estar realizando my go-to-go makeup look Yo casi no me maquillo Últimamente estoy de que me encanta estar así No makeup Pero cuando voy a salir, o que me tengo que arreglar un poquito pues Esto es lo que me gusta hacer Si es por el día, voy a estar aplicando protector solar Esto es un primer con protector solar Es el que más funciona, aunque no me ha quitado granitos Plus, es este, como que, glowy Si voy a salir de noche, no me lo aplico ¿Ok? Porque tiene protector solar y si uso flash Resalta Pues me voy a estar aplicando un poquito No olviden el cuello Yo tenía mi rostro perfecto Decido volver a grabar el video Por supuesto, me vuelven a salir los freaking jodios bajitos esos Ya estamos acostumbradas aquí Tengo ganas de utilizar esta brochita Compré esta brochita de Morphe Me pareció como que interesante Ustedes saben, my favorite Mi favorita, mi favorita, mi favorita Voy a coger aquí como que un poquito con esta brochita Wow, I like it Un poquito, voy a poner que aplique mucho Ya ahí está Ese poquito me daba las dos cejas Y yo me mandé Whatever Coge el otro poquito más Y lo voy a aplicar aquí en esta Esta me hice la mala Para que los pelos no cooperan Relax, ya Relax Voy a limpiar el exceso de la brochita Se activaron Se activaron Ok, lo dejé como que set un poquito Y limpie la brochita Así que voy a volver otra vez A pasarla El gatito pasó por ahí En mi casa siempre pasa mucho gato Siempre Pero cuando aplicas mucho de gel Se pone como blanquito Así que por favor aplique menos Menos Que yo me exagere Ustedes acostumbran a mi otra brocha Y mi otra brochita Absorbe Y esta no Porque como que esta es de silicón Y es tan chiquitita y precisa Siempre, 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 siempre Siempre me encanta Esta ceja Y esta Forget it Que quiere mi esposo Díganme a la cuenta No siempre se les pierde las tapas de las cosas Ahora no encuentro la tapas de esta pega A lo que la ceja se set Ahí ese gel Voy a estar utilizando este primer de NYX Como una punta y media yo utilizo Hoy el día está bello afuera Bien bonito Y mañana va a negar Like, really Está bello Se escuchan los pajaritos Las aldejas están por ahí como locas Pero ya mañana va a negar Lo próximo que aplico Es este primer de ELF Este es como que para llenar un poquito Lo que son los poros Voy a hacer un poquito aquí lo que es en mis dedos Y voy a aplicarlo Ok, ahora a lo que sucede Set ahí en el rostro Voy a clean Las cejas Y hoy este que no sé dónde están las cosas Bueno, hoy no siempre, ¿verdad? Antes de limpiar lo que son las cejas Las voy a rellenar un poquito Yo casi no me las relleno Bien raro Cuando es my go-go Pero sí Me las voy a rellenar esta vez Porque me da la gana Pero un poquitito Con una sombrita Y esta brochita Que hay que utilizar esta brochita Solamente estoy utilizando una sombra Marrón oscura Ella es bien leve Pero bien Especialmente en esta Porque este es mi problema Los pelos no quieren cooperar Los pelos no le quieren hacer caso a la pega Está calvita Yes Y yo siempre peleo con ella Y termino dejándola que haga lo que le da la gana Porque En esta ceja Están los pelitos ahí Y esta está los pelitos No sé Ya siempre está quebrito Bueno voy a limpiar Y voy a estar utilizando este corrector de cosas Y lo difumino como así al párpado Voy a hacer ese corrector con polvito Como vuelvo les repito No me voy a estar haciendo sombras Ni me voy a aplicar pestañas Solamente me voy a aplicar máscara de pestañas Mis pestañas naturales Lo próximo voy a estar utilizando Este concealer de NARS Lo que hago es que escojo un poquitito con mi uña Y me lo aplico aquí Y eso es muchísimo Tiene que ser mucho menos de eso Me gusta aplicarlo Me funciona mejor Ahora con el dedito Y ahora lo aplico donde tengo todas las manchitas Oh my god At this point me aplico el corrector en toda la cara Y si ustedes miran aquí Yo tengo especialmente aquí y aquí Es una mancha de No es una mancha Es la vena Igual que aquí La otra vez yo me maquillé Y yo me miro What the hell Yo me dejé como que el contorno bien marcado Bien manchado Y I'm like no Era la vena Que le dio la gana de sobresalirse Pero después no hago nada Lo dejo ahí Tan 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 Ahora voy a utilizar lo que es este Hello Glow Beauty Wand Contour de ELF Y este es en el color Light Medium Me va a dar exagerado Eso me gusta Este Con esta brochita de ELF Voy a difuminar lo que es el contorno Voy a utilizar este corrector de cosas Again Y a ver estaba aplicando Aquí Aquí Recién se me olvidó Primero me aplicaba el rubor Y después concilé Ni modo It's okay It's okay It's okay Para el rubor me encanta Estos dos Oh my god Son un dupe tremendo Tremendo Y le debo decir que este Tienes que utilizar la más mínima cantidad Súper pequeña Pero súper pequeña Ahora este de ELF Puedes aplicar el techo Y está bien Pero este tienes que tener muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Cuidado Y hoy voy a utilizar No tengo ganas de estar Pinky Girl Aunque estamos en You know En febrero Pero voy a utilizar Voy a utilizar este Este es en el color Love So Yes Estás enamorada Estás enamorada Estás enamorada Porque voy a difuminar El Corrector Con esta brochita de Juno Co Es como que así Que ahora voy a aplicar lo que es el rubor Y le estoy diciendo Un poquitito Like Una gotitita Esta de ELF Que está todo jodida Y voy a difuminar Miren yo siempre me aplico el rubor Primero antes que el Corrector Por la simple razón Que ustedes ven Que se ve un montón Y si se ve un montón Cuando yo aplico el Corrector Eso ayuda a bajar Pero como yo fui tan Inteligente ¿Verdad? Lo apliqué después Voy a coger la brochita Que utiliza para el Corrector Y voy como que Sin ningún producto Difuminar un poquito Ok, ahora voy a coger mi polvo Good De June En Chain Que vienen así Estos puffs Y me encantan Lo voy a estar utilizando Para sellar lo que es El corrector Bueno, ahora voy a aplicar Este polvo De Juvia's Place En el color Bogotá Y voy a coger Como que un puff De estos así Grande Voy a aplicarme un poquito De bronce Es bien bonito Bien suavecito Por eso me gusta Ponerlo encima de ese Se ve bien Bien bonito Es decir, no sé Qué está pasando Yo quise grabar Pero a mí se me está olvidando Como que todo Es ok Cosas pasan Se me olvidó A aplicarme Este iluminador Antes de sellar Voy a poner Un poquito Aquí Voy a coger con el dedo Para que no sea mucho Y no me interfiera Ya que puse Polvo Así que vamos a ir Poquitito a poquitito Bien suavecito Beautiful Voy a sellar todo Con este fijador De maquillaje Ya se me está acabando Acá voy a coger La esponjita A toquecito Voy a coger Esta misma paletita La que tengo Y estoy utilizando Este Ya que la tenía Voy a aplicarme Lo que es aquí Un poquito Yes baby Yes Esta ya voy a Enchinarmelas aquí Y voy a estar Utilizando la máscara De Benefit Vamos para los labios Ya terminé el rostro Esto es lo único Que hago con el rostro Ahora los labios Estoy upset Con este Lip liner De NYX Este es en el color Tubeless Estrella La estrella Yo amé este glow Lo amé Lo amé Lo amé Es el de NYX Duck Plump No tiene un efecto Por lo menos a mí No me funciona Ese efecto que dice De Duck Plump No A mí ese efecto Me lo da Este Este sí me da Ese efecto Un montón Pero este me encanta Porque gloss Tiene color Mucha pigmentación Bello Y uno con un light Ah yes Bravo yes Quiero comprar más ahora Porque este fue El único color que compré Que no te caigan la boca Adentro Porque si sientes Ese You know Que tiene Lo que hace que Que te plump Los labios Tú lo Esa pequeñita Lo siento después Como que la lengüita Adentro Eso me voy a preparar Y vengo rapidito Ok Y aquí el maquillaje Natural Simple Ok This is the outfit Me hice un moñito Porque tengo el pelo sucio Y si bien me lo corté Se ve más healthy Más con vida I know Extraño mi pelo largo Tuve mucho tiempo Para que me creciera Me he crecido Pero ya Ya Miren Miren que bello Beautiful So este es mi outfit Comfy Una suerita Pretty comfy jacket Este Sweatpants Y me puse mis Nikes Avanza Zoom Hurry up Yes Ok Here we go Oh Oh Solamente voy a hacer Una diligencia Porque mañana Va a nevar Y afuera está Beautiful A ver si se nota Mi bebé Pero necesita Un bañito Bien brutal Pero mañana va a nevar Así que no hay baño Para ello Se me quedó La cámara sin batería Así que tuve que usar Mi celular Me compré Hay que comprar líquido Ay mamá Come here Come here Ay mami Ay mami Ay mami Ay 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 aquí es tu pecha Ay aquí es la mami Este sí Come here All right Tushy ¿Verdad? Tushy Tushy Over the place Pero Eso sé yo Que voy a terminar De cocinar Así que By the way Miren el reguero Que tengo que limpiar Aquí Tushy 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 ¡Gracias!